El Anciano y pondrá fin a esta tragedia. Ignorante. ¿No lo entiendes? Nadie desea seguir así. Vuestro trabajo ha concluido. Matademonios, volvamos arriba. El Nexo ya no os retiene. Sosegaré al Anciano y lo dormiré de nuevo. Sosegaré al Fin�. El Nexo ya no es como. Ya está. El Unido la la. El Unido. El Unido. Era un lunes más controlado. Seguiremos. El anciano percibió un nuevo y poderoso demonio a su lado. Y el mundo no tardará en volver a ser engullido por la densa niebla. Trae más almas. Trae más almas. Trae más almas.